El evento de elección, proclamación y exaltación de la soberana del Cantón Limón y Danza 2013-2014 superó las expectativas de los organizadores. Con más de 700 espectadores, una programación extensa y muy entretenida y números especiales desarrollados en un escenario de cascadas, luces, burbujas y confeti nunca antes visto en el Cantón. El evento galante inició con la entrada de Michelle Cabrera Reina Saliente para dar paso al programa donde se presentó oficialmente a las candidatas Marisol Cabrera, Geraldine Crespo y Kerli Punín en su primera salida en traje de baño. Las presentaciones artísticas fueron sin duda un gran atractivo que amenizó la noche de elección. Dalila, Juan Fernando, el trío Los Diamantes y la presentación del grupo Quinto Mandamiento desde la ciudad de Quito. La expectativa y ánimos de las barras de las candidatas estaban a reventar hasta que se dio la salida de trajes típicos muy elaborados, una riqueza temática que se convirtió en un caleidoscopio de formas y colores que reflejaron el maravilloso entorno de nuestra naturaleza indómita. El gran momento llegó y los jurados provenientes de la ciudad de Cuenca hicieron la valoración respectiva en aspectos como actuación en pasarela, desenvolvimiento escénico, dominio, seguridad, carisma, traje típico, traje de baño, vestido de gala, incluyendo el desenvolvimiento y espontaneidad en la contestación de las preguntas formuladas en las cuales las tres candidatas reflejaron un dominio del tema. Mi homenaje a la mujer, que ha hecho valer su intelecto por encima de su aparente de hierza física. ¡Que viva la mujer limonense! El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Dios los bendiga, señoras y señores. Por un limón nuevo y próspero, más sin iros a recajar más y... ¡Viva el limón! Luego de contados los puntos, en presencia del notario del Cantón, doctor Enrique González, se proclamó a Geraldine Crespo como nueva reina del Cantón, Marisol Cabrera, señorita Acción Social, y Kerry Punin, señorita Turismo 2013-2014. Felicidades a nuestras dignas representantes de la mujer limonense, que tendrán un año para integrarse a los eventos sociales, culturales, deportivos y turísticos que requieran de su aporte e iniciativa. Agradecemos a todos quienes participan de los eventos que organiza el GAL Municipal por los 63 años de cantonización.